información muy importante que vamos a ver hoy así que espero que no te quieras perder de nada me presento gustó invertir te espero que te guste mucho la información porque vamos a ver bitcoin vamos a ver algo de los mercados que es muy importante que se está dando y que va a estar viviendo para esta semana siguientes meses también así que no te pierdas información ahora no te vayas sin suscribirte al canal like la campana con eso es más que suficiente ahora también tenemos que decir algo si está la posibilidad que si vos querés sumarte al grupo privado mandando un mail a invertido oficial es suficiente vas a conocer otras entradas en spot y en futuros súper sencillo del pie y a nada de promociones también que estamos actualmente por lo menos con vigencia si te interesa es la oportunidad dicho esto vamos a avanzar con el trabajo que te quiero mostrar porque es muy importante muy importante hoy te comparto la pantalla yo sé que ahora está en 27 mil dólares y que bueno lo podías creer que se yo y entonces lo entiendo ahora no voy a repasar el vídeo que te comentaba ante ayer el vídeo de ayer o sea no tiene sentido porque hoy vamos a estar viendo esto ahora antes de ver el tema de bitcoin porque yo sé que vos querés ver esto gustavo entonces hasta ahora sí yo sé que está ahí y ahora sí tengo estoy convencido que a partir de acá vas a romper la media y todo lo demás mira yo te digo algo primero te quiero dejar esta información que es el dólar si yo sé que hay mucha emoción que ahora sí y demás pero el dólar a mí me está mostrando algo que tengo que obligatoriamente te tengo que compartir y vamos a ir al gráfico semanal el gráfico semanal del dólar a mí me está diciendo si a mí me está diciendo me está diciendo que estando por debajo de la media importante sí con con un movimiento negativo y con debilidad que está empezando a tener si lo llevamos a observar un poco mejor eso qué quiere decir lo que quiere decir es que el dólar me está haciendo un rango nuevamente por debajo de la media y que durante el desarrollo de este rango estamos en esta parte donde le falta recorrido para por lo menos llegar a la misma decir a los 104 dólares más 104 104 esto significa que lo que significa es que posiblemente para esta semana y te diría este mes y parte de la que viene el dolor se va a estar recuperando de hecho estamos a nada de armar una divergencia en el dólar están volando ahí en el dólar a nada de armar una divergencia entonces yo te digo algo esto tiene que tener en mente porque sin el dólar lo estaríamos viendo bien durante esto de este esta semana este mes y parte de lo que viene te imaginas lo que va a estar pasando en los mercados ya sea de la bolsa tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo ya sea mismo también en bitcoin y demás sí porque si el dólar sube empieza a recuperar el oro también va a tener un no digo un desplome pero si va a haber una alerta de que hubo para ahora sí y demás yo sé que más a comentar el tema de la crisis bancaria y todo lo demás pero el dólar se recupera no basta todo el día cayendo 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 sí entonces volvemos nuevamente yo no es lo que veo en él en el dólar o en estos momentos no va a perder los 100 dólares para mí ya no lo va a perder los cien los cien no lo va a perder sino que vaya a recuperar la media por lo menos es decir a recuperar esta parte este tramo lo que vamos a estar recorriendo si así de acá veremos luego qué hacer pero en principio es lo que yo tengo en un gráfico semanal del dólar ahora si yo esto lo veo por suponete en un gráfico diario si vuelvo quieres ver ya para justamente esta semana lo está haciendo bien ahí lo hizo bien porque porque rompe la media y cierra por arriba de la media importante lo que era lo tan complicado sí y si esto es así claramente va a hacer a estas partes va a ser así después veremos si va por acá y además pero teniendo en cuenta el semanal que lo estoy viendo bien ahora estoy viendo mejor para el dólar al dólar le queda no le queda más que seguir subiendo o sea ir a avanzar más por lo menos a buscar zonas que rondan estas partes si esta zona de resistencia para eso tiene recorrido y es lo que estaría viendo en el dólar tenemos cuidado chicos tenemos cuidado porque el dólar se va a estar recuperando y eso no son buenas noticias para aquellos que trabajamos mercado de riesgo y acá te incluyo a bitcoin si ahora vamos a ir con bitcoin para que vos veas también en víctor en gráfico de cuatro horas para que vos te es una idea de hecho mira te sumaría hasta una noticia muy importante a ver si lo sé encontrar deja ver si lo sé encontrar pero lo había leído mucho y es sobre un gran inversor ya te digo exactamente si lo sé encontrar porque lo tengo por acá pero tendría por acá yo puedo con lo que la noticia lo tenía acá mira acá está ahí te lo comparto mira esto hace dos días aproximadamente porque warren buffett prefiere efectivo a las acciones en estos momentos entonces no es casualidad si no es casualidad vende acciones y guarda efectivo por la incertidumbre cree que el mercado está demasiado caro tiene razón o se equivoca decime vos qué preferir qué opinar esto estamos hablando de un inversor muy importante la tiene más que clara años años de experiencia y esto no quiere decir que conviene que ese yo yo te digo te pongo el parámetro de alguien muy importante que sabe cómo manejar sus mercados cómo manejar su portafolio se deshace de acciones y acumula efectivo ante la incertidumbre económica porque el famoso inversor fíjate lo que dice no le gusta mucho de las valorizaciones del mercado y prefiere guardar su dinero en efectivo o comprar sus propias acciones su empresa no que tiene obviamente tiene una montaña de 130 mil millones de dólares en caja la mayor desde 2021 vos fíjate las perspectivas que está teniendo este muchacho para él está muy valorizado ya o sea en las acciones ya están muy por arriba en estos momentos y prefiere resguardarse más con incertidumbre que se está dando la pregunta es qué vas a hacer qué vamos a hacer yo ya te comenté y este comparto pantalla porque desde mi punto de vista del dólar se va a estar recuperando para este este mes mes que viene y parte de esta semana también si sólo vista a nivel técnico estás viendo también la perspectiva de un gran inversor las decisiones las tomas vos yo te comparto la pantalla y vamos a ver a bitcoin ustedes saben que en bitcoin lo había dejado que la posibilidad de poder seguir subiendo estaba o sea no había duda eso no había problema y que se podía operar una hora hoy estamos acá justo en esa parte y acá es lo importante qué hacemos nosotros mira yo sé que me vas a decir que el de mí está a nada de poder cruzarse que el verde va a cruzar la roja y posiblemente pueda romper la media y tenés razón pero yo te digo algo acá también sospechado lo mismo sale la vela en la media y mira lo que pasa estaban a nada de cruzarse y mira lo que pasó para abajo se llega a ver entonces yo para mí lo que va a ocurrir es que va a salir la velita otra vez y para abajo se entiende la velita y para abajo entonces yo te lo dejar para abajo o sea no tengo duda en qué sentido también la resistencia te acordás que ayer te marcaba la resistencia y vamos por acá muy muy fuerte que habíamos roto y acá estamos y estamos justo ahí la pregunta es cómo operamos eso bueno yo particularmente voy a estar operando la lavaja posiblemente de esa manera porque porque por el diario o sea yo marqué y eso lo vamos a ver por la noche el diario de bit que a mí ya me dice que va a estar perdiendo la tendencia de lo que en su momento fue alcista pasa a ser bajista sí o pasaría mejor dicho porque porque todavía no lo confirmó yo lo hago firmar pero con un máximo cada vez más bajo y un mínimo que se está dando cada vez más bajo a mí me ya me está diciendo algo se entiende no te voy a decir más nada el día lo vamos a ver por la noche pero yo quiero que te lleves esto en gráfico de cuatro horas yo ya no pero ahí no quiero saber nada yo pero esto me fui entre acá y cierro por acá se acabó esa mi operativa no hago más que eso si vos que te quieres emocionar y quieres ir trabajando adelante perfecto en mi caso particular lo dejo ahí ya viste cuál es mi forma de poder o por lo menos como estaría proyectando de acá mañana y veremos si y la semana y demás entonces es muy importante eso tengo en cuenta formación muy relevante opinión de un gran inversor que te parece dejame tus comentarios que quiero saber muchísimo más pero la forma más todavía más fehaciente es siguiéndole siguiéndonos al canal si seguime seguime like la campana y la posibilidad de la clase de trading porque yo me están preguntando mucho síganos en las redes sociales me pueden mandar mensaje por ahí y clase de trading bienvenido será bienvenido sea mandas un mail a invertido oficial y es suficiente saludos enormes y nos estaremos viendo en otro próximo próximo vídeo chau